Después de la derrota con Paraguay, después de no haber jugado bien quizás los últimos tres partidos, es verdad que vuelve Lionel y se facilita todo, pero no puede ser solamente la presencia de él que nos tranquilice, sino el funcionamiento del equipo. Espero un gran partido primero, un espectáculo esos que te dan un poco de nostalgia. Son esos grandes partidos que te dan ganas de volver a jugar aunque sea un ratito, porque era espectacular jugar contra Brasil, defender la camiseta argentina, un gran orgullo. Entonces espero que los muchachos tengan una noche inspirada, tiene que ser casi perfecta porque Brasil viene creciendo y sería un golpe de autoridad tener una victoria acá. Primero pensar en la victoria antes que nada, después ver cómo va el partido y saber cómo manejar los tiempos. El equipo de Chichi, de Tite, generalmente es muy inteligente para manejar también esas circunstancias, pero bueno, juega en casa, tiene su obligación, Argentina puede sacarle provecho a eso. Espero ver a una selección con un rendimiento un poco más normal. Lo de Paraguay fue anormal, por donde se lo mire, más allá de la ausencia de Messi. Yo creo que si eleva a un rendimiento con cierta normalidad los que están, y a eso se le agrega el mejor del mundo, me parece que sí puede haber una calidad que en este caso esté un poco más emparentada a lo que necesita. Un equipo como el de Argentina a la hora de enfrentar un equipo como el de Brasil, que además viene agrandado, viene sin perder en eliminatorias, y viene, bueno, a ver, entre otras cosas con una andanada de victorias a partir de la llegada de este nuevo técnico, que no digo que asusta, pero sí que hace que se tenga mucho más respeto.